Aquí estamos don Juanito para cumplirle su sueño con este grupo norteño que toca rete bonito. De rosas traigo un ramito para afianzar la raíz y estoy contento y feliz porque esto a todos motiva, por eso digo que viva nuestro ciudad del maíz. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos de buena gana con gusto a participar! 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 ¡Venimos de buena gana! ¡Venimos de buena gana! ¡Venimos de buena gana con gusto a participar! ¡Un día muy bonito para Juanito con amistad! ¡Felicidades! 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 Felicidades con simpatía a don Juanito en este día, felicidades en este día con amistades y simpatía. Mil realidades, doy testimonio en San Antonio, felicidades en amistades, doy testimonio en San Antonio, felicidades. Felicidades con el niñito y a don Juanito en amistades, felicidades con el niñito y a don Juanito simpatía. Mi amigo Puente, eche la pistola para arriba, pero púntele para arriba. Quiero felicitar al grupasazo norteño que está a mi derecha, el grupo consentido, mis medios paisas, yo soy rioberdense, pero mi madre de Ciudad del Maíz, tocan chingoncísimo. Un abrazo para todos y qué gusto haber estado compartiendo aquí con mi amigo Juan Díaz esta velada. Los felicito de veras, muy profesionales, precioso que tocan y qué orgullo ser maicenses. Que Dios los bendiga. Vamos a ir cubiando Guadalcázar es totalmente arribeño, pero con la cercanía del estado potosino, pues tenemos que emplear todo lo que es el folclore tradicional de nuestro San Luis Potosí, que es el sol arribeño, las poesías, todo eso que vamos a cantar. Los saludos y desde luego también el son guasteco que es 100% potosino. Vámonos con este tema que describe al hombre del campo, al campesino, al que se parte la vida con la siembra, con su trabajo honrado. No, para ellos va este guapango. Se llama Ranchero Potosino. Precisamente de la tierra de estos muchachos, de estos muchachos, de mi querido Negro Marcelino, fíjense que yo fui el primer gente que le hizo el primer homenaje al Negro Marcelino hace muchos años, muchos años. Y acabo de ir, creo que en este año, al Festival del Negro Marcelino en Ciudad del Maíz, donde estuve con el hijo de él, el profesor Marcelino Tobar. Entonces, él precisamente cuando yo grabé un disco, me dijo, porque yo ya llevo 27 discos grabados que estarán a la venta aquí ahorita, le grabamos este tema que se llama El Ranchero Potosino del Negro Marcelino, paisano de ese grupasazo que viene hoy a alternar con nosotros. Y yo le añadí un verso, porque mucha gente toca el guapango de esas gentes, y no dicen de quién es, y yo se lo, van a ver cómo le pongo el primer verso para él. Vámonos Federico. Para ti, mi negros, no te estés. Aunque hace mucho te fuiste, no se ha olvidado tu trino, no se ha olvidado tu trino, aunque hace mucho te fuiste, tu pueblo se encuentra triste, porque dejaste el camino, con eso te confusiste, te recuerdo Marcelino. Para salir de Lucero, me atrapa caro silvestre, me atrapa caro silvestre, para salir de Lucero. Tienes que armar el ranchero, que a la cintura al mochete, que a la cintura al mochete, va a trabajar al cordero. El ranchero es campesino, que su tierra la lavora, que su tierra la lavora. El ranchero es campesino, que su tierra su destino, porque ilumina la aurora, porque ilumina la aurora. La tierra de un ranchero. El ranchero es campesino, que su tierra la cocina, que su tierra la lavora, que su tierra la lavora. No sé nada para cantores, pero abierta hasta el sombrero Pero abierta hasta el sombrero, oye todo para los soles Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo soy de la zona media de Maríficos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo soy de la zona media de Maríficos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias. 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 Por el fin de me resta, por el cualito yo quiero lindar. Por el fin de me resta, por el fin de me resta. Por el fin de me resta, por el fin de me resta. Por el fin de me resta, por el fin de me resta. Por el fin de me resta, por el fin de me resta. Por el fin de me resta, por el fin de me resta. Por el fin de me resta. Por el fin de me resta. ¡Gracias! Por el fin de me resta. Por el fin de me resta. Porque el día ya se llegó, mi corazón se alegró. Para venirle a cantar y poderlo festejar. Y aquí estoy como este viento, con mi grupo muy contento. Le venimos a desear. Y aquí estoy como este viento. 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 ¡Aquí a gusto donde estoy! Hoy le estamos felicitando y veo que me está grabando el gran grupazo que voy y a abrazarlo ahorita voy por sus grandes cualidades y por estas entidades. Que la pase muy bonito y lo abrazamos Juanito de veras sin pancerales. 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 ¡Gracias! 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 El ambiente es muy bonito Me ha venido Dice la raza Que si no baila Juanito Yo me regreso a mi casa No se crean Nos saludamos Juanito De parte de Nicanor Le mandamos una flor En este día tan bonito Hoy que festeja el cumpleaños Y en estos ochenta y cuatro Como en comedia de teatro Siga subiendo peldaños Con amigos de tamaños Pase este día tan bonito Y que lo cuide Diosito Decirle solo me resta Al celebrarse la fiesta Felicidades Juanito Y que lo cuide Diosito Sus hijos Lo felicitan Con esos modos sinceros Chesami Y sus guapangueros En esta tarde se agitan Y aquí en su tierra Se cita Deseándole lo mejor Y que lo cuide el guiador En esta fiesta bonita Chesami Chesami lo felicita De parte de Nicanor Poderú Y que lo cuide el guiador Aquí en su tierra natal, el precioso San Antonio, le damos el testimonio y al mismo tiempo el aval, con todo mi personal, lo mejor de lo mejor, le digo cual probador, y mis vivas ahí le van, venga un aplauso a Don Juan y le brindo yo un aplauso. Gracias por ver el video. 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 Estamos para jalar contentos por mi grupito y por eso me remito sin tratar de redimirles, estamos para servirles en este día tan bonito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 por el tequila. Gracias. 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 Sáquenlo. Sáquenlo, señor. Gracias. Un arroz de tulipán Se la mandó sin demora Se la mandó sin demora Una rosa y tulipán Una rosa y tulipán Se la mandó sin demora Se la mandó sin demora Una rosa y tulipán Al continuar con mi flor Pues mi frase me rumora Con un aplauso a don Juan Y a su linda bailadora ¡Vamos! 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 Oye, viudate el estallo, sigas hermosa Rosita, sigas hermosa Rosita, oye, viudate el estallo, ya sabes que no te empayo, te quiero mucho chiquita, ya tengo listo el caballo para llevarte mamita. Rosita, ando de luto por Juan, que se murió en la estradera, se limpió en la estradera. Ando de luto por Juan, que se murió en la estradera, lo que se soria de veras, yo te acompaño en tu ciudad, pero ponte hecha en la estradera. Música Para cruzar el reñal, me compré mi chaparrera, con la regla celestial, me la quiero de veras. Música Para cruzar el reñal, me compré mi chaparrera, con la regla celestial, me la quiero de veras. Chaparrera, con la regla celestial, me la quiero de veras. Música Música Esta levada calor, porque sueña ciertamente, porque sueña ciertamente, la cabeza de la regla. Música Y te agradezco el honor, pues tu cariño, me la quiero de veras. Música 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 pasando un rato agradable con el buen amigo Juan Díaz Gámez porque el día de hoy estuvo de manteles largos festejando los confieños número 84, así que mis amigos yo les agradezco bastante a toda la gente que estuvo conectada a través del Facebook la gente que se dio cita, la gente que estuvo presente la gente que anduvo bailando la gente que realizó el mole, el asado, los mejores carros a los carniceros la gente que echó la barbacoa la gente que por acá estuvo en las carnitas la gente que hizo las alzas la gente que adornó, la gente que trajo los mobiliarios a los grupos a toda la gente que fue partícipe de esta grandiosa fiesta de cumpleaños por acá en San Antonio de Trojes de verdad, el agradecimiento enorme y por supuesto el agradecimiento para la señora María Gámez para el amigazo Nicanor Díaz gracias por invitar las cámaras del canal Cabo en Palabanda, una vez más a este bonito lugar para estar en este muy gracioso amigos nuestros, nosotros ya nos vamos recuerden si les gustó suscríbanse, denle like y síganos en la página oficial del canal Cabo en Palabanda ahí nos encuentran en las redes sociales en el Facebook, aquí en Youtube y también en Tik Tok nos pueden encontrar así que mis amigos nos vamos nos despedimos de todos ustedes gracias, nos vemos en la próxima que Dios los bendiga y que nosotros no nos olvide, se despiden de ustedes los amigos Erick de la Torre su amigo Paquete de la Cruz nos vemos en la próxima ánimo no nos vemos en la próxima no nos vemos en la próxima mi abrazo sale volando mi abrazo sale volando matizado con honor para los que andan bailando no nos vemos en la próxima no nos vemos en la próxima no nos vemos en la próxima en la próxima no nos vemos en la próxima la próxima Sin tardanza y sin demora, mando un saludo a Rupito, igualmente a Doña Dora. ¡Eso fue! ¡Vámonos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!